¿Qué trata de seguir cantando? Bueno, una más, el mal de la hipocresía, eh Bueno, pues el mal de la hipocresía Es aquel que te considera Y que la mano te da Y otros muchos que padecen De una horrible enfermedad Hipócrita, tu mal no tiene cura Y se te hace muy dura la vida Con tanta falsedad Hipócrita, ya no me abraces tanto Y escucha aquí mi canto Que pone fin a tu maldad Y por eso yo canto para ti Para que todo tu mal llegue a su fin ¡Habla! Pero de verdad La hipocresía es el mal de tuya gente Que te saludan, te abrazan y no lo sienten La hipocresía es el mal de tuya gente Que te saludan, te abrazan y no lo sienten La hipocresía se convierte en epidemia Y a la humanidad la queja es un sentimiento común y corriente Pero hay que acabar con ella La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saludan, te abrazan y no lo sienten Que hubo mi hermanito como esta todito Que hubo mi hermanito como esta todito Me alegra haberte visto Muchachos que bien estas Esas son frases de hipócritas Cuidado que ahí viene la puñalada La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saludan, te abrazan y no lo sienten ¡Oh! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! Que es el mambo de la sinceridad, caballero No me diré más Para que nos sepan todos No quiero sin ti No me dirás más Con Adalberto Malena y sus dos sabrosos No me dirás más Que queremos mucha sinceridad No me dirás más Cada oportunista no conoce de la mitad No me dirás Con esa cabeza que tiene la nena de alta No me dirás más ¡Vamos! Suena el trombóvice, maestro No me dirás más Solo quiero que me mire y no es completamente No me dirás más Eh, 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 eh No me dirás más Que ya no quiero más Nada más que verla No me dirás más No me dirás más La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saludan, te abrazan y no lo sienten Como empezamos nos vamos Sin hipocresías Sin hipocresías Con la verdad Bueno, nosotros hemos Bueno, nosotros hemos